No fueron malejones, yo no sé, así es, estaba así nervioso, hijo de su puta madre, porque me invitan con un pinche tema mamón, así, y Dios para qué, y su pinche madre, porque así cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, pues la realidad es que no te interesa ni madre, ¿no? De otra manera, sí, compañeros, estaba así nervioso y digo, pues, ¿qué les voy a decir? Si ya estoy mal, has escuchado que su puta madre, ¿no? Pues nada más diles, la neta, hijo de tu puta madre, ¿cómo has vivido, güey, dentro de Alcohólicos Anónimos, así a través de la pinche mentira, ¿no? Así a través, güey, de querer actuar, güey, y ser así el pinche protagonista, güey, de la película Gacha, ¿no? Así veo que no ha llegado el otro compa, ¿no?, con el que me toca chique a su madre, yo no lo voy a escuchar. Oye, no mames, pues es a las ocho, Tari, que, oye, que no vea, pero sí, yo voy a intervenir a buscar. Y así, compañeros, el tema así, este, pues a mí no me interesa hablar de Dios, la realidad, así me interesa más hablar así de lo que yo he vivido dentro de Alcohólicos Anónimos, a través de que de madre de la pinche desobediencia, de ser así, un pinche chango así, arrastrado, porque a quién le agrada poner su pinche voluntad y su vida, el cuidado de Dios, a nadie. Yo luego así los veo, me cae de madre, y los ven las alabanzas, y su puta madre, y todos son así me cae de madre, Dios y Dios, y cuando verdaderamente no trae ni puta madre así en el corazón, o sea, de una otra manera les vale bien verga, muchas veces así buscando el protagonismo dentro de Alcohólicos Anónimos, la neta, así los reflectores, así los... Llegas a Alcohólicos Anónimos, porque te dejan la vieja, hijo de tu puta madre. Sí, 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 salen a Alcohólicos Anónimos, te dejan la vieja, ¿no? Y de otra manera, sí, este, es que me tengo que bajar porque tengo que no esperar a ninguna... No voy a decir mentiras, sí, porque hay unos pinches mentirosos que se la siguen aquí, ¿no? Y así, llego a Alcohólicos Anónimos, compañeros, y la realidad, llego así fondeando por un culo, no, y de una otra manera, así parando el pedo, hijo de su puta madre, cuando en realidad a mí no me interesaba Dios, así muchas veces escucho personas que son ateos, bueno, hijos de su puta madre, están resentidos con Dios porque les metieron la verga, y ya después dicen que me quede madre, es de una otra manera, que son ateos, cuando el ateísmo no tiene que ver nada, bueno, a mí me queden la verga, así los güeyes, así que dicen que no creen en Dios, porque son los que más hablan de Dios. O sea, dan mucha hueva, así, de una otra manera, compañeros, así, voy empezando así la junta, así como me voy agarrando así, este, así, este, pues así calor, ¿no?, porque ya tengo así un rato que ya dejé de ser así un pinche ser mentiroso, ¿no?, así que quiero así me quede madre, buscar así como que el aplauso, ¿no?, ya me cansé de esas pinches putas mamadas, y uno termina así emborrachándose, pinches vatos pendejos, la neta, de una otra manera, hijo de su puta madre, ahí se andaba corriendo el pinche rumor de que me andaba rompiendo mi pinche madre, yo dije, bueno, hijos de su puta madre, ¿quién fue el primero que me compró la piedra?, ¿o quién me pagó así la chela?, ¿o quién me invitó verdaderamente o quién me la vio fumando?, no, pues ya no se aparecieron, así ya, así como que sí, ya no se aparecen, así de una otra manera, compañeros, muchas veces me quede madre, es más grande el pinche morbo que permanecer, que estar, o sea, me quede madre, muchas veces vienes nada más así por querer interpretar el pedo dentro de alcohólicos anónimos, la realidad es que me cae de madre, la recuperación está muy lejos, así me cae de madre dentro de alcohólicos anónimos, y te dicen los pinches viejillos ahí pendejos, ¿no?, así como propio que no haya edad, ¿no?, pues es que no mames, oye huevo, no me andes invitando así con esos temas, ni menos con esas personas, ¿cómo va a dar un ciego a otro pinche ciego?, a mi boca, su madre, su madre, su madre, su madre, pues como, como carnal, o sea, ¿cómo me va a guiar así otro ciego?, así, no, pues nos vamos a ir a la verga, ¿cuándo has visto los pinches vacas babosas así caminando en el periférico?, Así solamente se ven algunos Pocos en los que he ido En el desmido muy poco Pero de una otra manera Si me queda madre, compañeros Me invitan con eso ¿Y Dios para qué? Pues yo siempre lo he agarrado así a mi conveniencia Yo lo que más dependo Es así verdaderamente del bizcocho O sea, tanto hijo de su puta madre Así engabanado Se sube y dices que Dios Las alabazas y que las haciendas Y que en siglo Pascual por el culo Y que pétete a la capilla Pero no dicen cómo terminan ahí en la hacienda Padrino, me cae de madre Y así esas pinches mamadas Así me iba a la hacienda Dejaba así a los escribientes, me iba a la avanzada Y chingando a su madre Me iba de una otra manera así Al hotel Y ya regresaba así en la cuarta pregunta Así lo que ya vengo así A darle el resentimiento Tómate a la verga hijo de tu puta madre Por eso se van a beber Los hijos de su puta madre Es bien cierto que me cae de madre En esta madre te dan la resistencia Para entender Dejarte de arrastrar Hijo de tu puta madre De ser un pinche güey así Lo típico hijo de tu puta madre Inseguro, vale verga La neta Porque de una otra manera así Tienes que vivir el proceso Si no hay dolor No va a haber crecimiento en esta madre Te mienten estos objetos Te resientes Hijo de su puta madre No que lo mejor está por venir Y así empiezas así a padrinar a la hijadita A ver mente yo te voy a llevar por terrenos espirituales Si pues están ahí Sobre hillos verdes ¿No? Luego ahí se la llevan Ahí la padrinas ¿No? A nivel colchón De poca madre De otra manera así Empieza el romance Y después así Ya lo empiezas a meter a tu casa Y después Se lleva a la vieja ¿No? El mismo hijado Después el padrin O sea un pinche desvergue Pero de esa madre aquí no se habla O sea ya dicen No es que me fui a beber Porque fui muy pendejo Se me subieron así Como que las Las fanfarias Los proyectores Cuando la realidad Hijo de su puta madre Ya estás planeando Ni te romper Tu pinche madre Esa es la neta Así hijo de su puta madre Andas de pinche ojete Pinche infiel Hijo de tu perra madre Y de una otra manera Güey Tienes que la mujer No te sanché Perro Pues así le tuve que caminar Padrido Ando de ojete Con las compañeritas Y ay que guapa estás Y mira Y su pinche Y después cuando te sanché Estás de punto Hijo de tu puta madre No aguantas la verdad No, no, no Es que ya está así Como que recuperado El Zeus Oye No, no, no Si a mí me pasó así Padrido Yo no digo Que tú seas así ¿Veá? Pero sí conozco Dos, tres hijos De su puta madre Que no quiero ver Porque luego se vayan a resentir Así la realidad Muchas veces no cabes en ningún lugar Me cae de madre compañeros Tienes que disminuir así la pinche locura Dentro del principio Yo no tengo principios Porque sí me dieron principios Desde que me cae de madre Desde que me empecé a En el núcleo familiar Me dieron principios La realidad Es que he sido un pinche Ser egoísta Envidioso Así Pinche güey Ese es el núcleo De la enfermedad El ego No lo escucho Cada pinche puta mamada Que dice No, es que el ego es malo No bótense a la verga El ego es güeyo Por ego te quedas Por ego así Quieres cerrar una junta Por ego Hijo de su puta madre La quieres poner bien Así como que ya le quieres caminar Con toda la gente Que no conoces Y recorrerle la milla Pero sin gastar Anda y chinga a tu madre Andas pidiendo prestado Perro Y así sales un chingo En las fotos Y hallado En Querétaro Y abrazado De los más bravos Y se pide llevar Y tú sin un clavo Pinche Víctor Sí, sí Porque para la foto Todo se pone La neta Pero recorrerle Recorrele con tu dinero Perro Así hijo de su puta madre Así lo cobres Hijo de tu pinche madre Pues a quien le cae mal Una feria ¿No? Y más si es de algunos Alianzadicos Así como de la clínica ¿No? A huevo Pues le empiezas a caminar Y así ¿Quieren escuchar Mi pinche bola de mamadas? Pues les voy a cobrar Una feria ¿Cómo que? ¿Qué grupo militan? ¿Es cuarto y quinto Tradicional? ¿O qué es? Para ver ¿Qué terapia llevo? ¡Andy chinga tu madre! ¡Andy chinga tu madre! La terapia es terapia Así te acuerdas wey Tienes que hablar De cómo te ha ido Hijo de tu puta madre ¿Cómo te has arrastrado? Perro Pero eso no lo dicen Así llegas Así con un pinche desamor Bien culero Y así Vas a buscar Las taqueretas ¿No? Se laña Hijo de su puta Pero ya eres bien recio Ya ha sido Venga los cinturonazos Que vengan ¡Andy chinga tu madre! Así Muchas veces Miren compañeros Esta madre Así se ha vuelto Un pinche desmadre Porque todos Quieren figurar En este desmadre Esta madre Yo no soy orador ¿Eh? Yo soy Bueno Yo no soy así orador Cuando me subo Aquí soy mamón Esa es la letra De una u otra manera Muchas veces Me cae de madre No hay la facultad Me cae de madre Para resolver esos pedos Estás bien Esa es el grupo Por morbo Hijo de su puta madre A ver que compañerita Te llevas Le sales allá A las liberales Porque le ponen así Como un pinjolito ¿No? Y si quieres Te quedas en el anexo Así de la flama Esa es la verdad Sí, a huevo Sí Pues esa es la neta O sea Te invita Vas Y según ya Te encuentras así Al amor de tu vida Pinche sofotronca Y ya das ahí Arriba Para abajo Con ella Hijo de toda Tu puta madre Pues si siempre Has vivido solo Pero Nunca has encontrado Así verdaderamente La esencia De este pedo Muchas veces Me cae de madre O sea Vas en el carro Y vas solo Y vas solo Y vas solo Y vas menos No va a llevar este juez Que me acompañe Vienes así En el carro Y dices ¿Dónde se quedó La burrana? Y se quedó Para el lañano Dices No Yo no me arrasco ¿Cómo vas Y te arrastras? Y te manda A chingar A tu madre Y regresas Todo cabizbajo Y dices Es que no quiso Pinche vieja culera Que chingue a su madre Que bueno Que no te quieran Así todas las mujeres Te han mandado A chingar A tu madre Porque eres una Pinche basura Perro Y así Te pone mal Cualquier cosa Así la amante No te conté Yo no Ahora yo No tengo amante Yo soy libre Así El día de hoy Me gusta así Vivir libre Así Sin ataduras Ni que te estén Chingando a tu madre De otro lado Que te digan así No te vayas ¿A dónde vas? A ver Pésame tu teléfono No subas esas fotos No vamos a la verga ¿Y por qué sales abrazado? ¿Cuándo? Por esa mujer Se me hace que te la andas cogiendo Andas muy perdida O sea la realidad Es que sí Esa es la realidad Que sí Pero todo lo niegas Todo lo niegas ¿Sí o no? Juanito Sí Tú tienes que ir Así como cuando Te pepe ganas Por robo O por algún Pinche inicio Que has cometido Te vas bien negado Y después regresas Güey Así todo puto Y empiezas a decir Perdóname La neta es que Son mis celos Los que me ganan Dame chance Una oportunidad No Pinche perro arrastrado Chingase a tu madre La neta Bueno La madre no me pagó 500 Le subo más Le subo más Le subo más Le subo más Así Así Le dieron 500 Paros Otra vez me dieron Así igual 500 Para darle una Mareza Almita Igual Pinche Pinche Como bravo Así le andas pegando A las mujeres Hijo de tu puta madre Eso De tu puta madre Pobre Luego empiezas a salir Con tus pinches mamadas Empiezas a llorar O sea Nada te lastima Hijo de tu puta madre A ti lo que te late Güey Es el placer Así desformado Güey Así te late La pinche locura Perro Así te late Pasarte bien De verga Güey La realidad Es que no sufres Güey Dentro de esta madre No sufres Andas de ojete A ver que pinche loca Se te pega Yo voy a tragar la mía ¡A ver! 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 Mamacita Oye 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 Pues es que En esta madre Imagínate ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que no me arrastra! ¡A ver! Y luego Llegas tarde Como si fueras así La pinche verdura Del cosomé ¡Pinche chingadera! ¡No vales bien verga! O sea Y de otra manera O sea Te vale verga Nada más Vienes así Así como que a la foto Pero no te trepas No sabemos Ni qué pinche puta Te parió Pa' pronto Ni qué pinche calle buscas A la mejor Buscador Descentente Es esta Entre oriente 155 Y 155 Al lado De la casa Del alma Ok mamá Andas de cinco De su puta Más bueno Pero bueno Entonces Así no pierdo Mi tiempo Y llegas tarde Y así como que Tienes un chico De compromisos Y no vales bien verga Vales bien verga Andas de aquí para allá Pero nunca Te he escuchado Así como que Dices No Si soy puta Pero con pocos Soy infiel Pero poquito Si porque el pinche enfermo Justifica Todos sus pedos Padrino Así Es que fue un arranque De ira Es que no pude Soportar así Tanto celos Pues no más Es una de mi puta madre Estás bien pinche Puto inseguro Ahora que me mandaron Viene a la verga Bueno Se llevaron hasta los kilos De hija de su puta madre ¡Neta! Bueno Me rompió así Me quebrantó así Hasta el espíritu De hija de su perra madre Fíjate No pones la voluntad En manos de Dios Pero que tal así En la pinche ¿No? En la pinche De hija ¡Neta! Ya luego llegas tarde A la puta Te vale bien verga Así como que ya Es que ando bien cansado Que ando bien desgastado De decir tanta pinche Puta mentira Porque puras mentiras Me cae de madre En realidad En esta madre Yo no quiero figurar Compañeros ¡Neta! Yo quiero así figurar Afuera ¡Chingo a mi madre! Tanto pinche viejo Pendejo Como el Víctor Ayer que vino A su padre ¡Ya lo rebasó el laijado! ¡Neta! ¡Mire no! ¡Mire que se vaya Ese pinche viejo Vigioso! ¡No va de verga! Le digo la otra vez Hoy hijo de tu puta madre Te pones muy recio Así en el foro Y aquí vales bien verga ¡La neta! ¡No aguanta la verga! Esa es la realidad Mucha gente así Me cae de madre De eso se agarran A vergasos Ni que yo estuviera Ya todavía anexado Para que me anden pegando ¡Madre no! ¡La neta! Ya vamos a la verga Así tienes que vivir Las consecuencias Pero al pinche enfermo No le agrada ese pedo Vivir las consecuencias El hijo de su puta madre Así es más fácil Me cae de madre Justificar su pinche bola De mamadas Esa es la neta Es que la mujer No me entiende Pues si nunca Te van a entender Por eso te han mandado A la verga ya nueve Hijo de tu puta madre Ya así no cabes wey Más que dentro De alcohólicos anónimos Y aquí tienes Luego dicen Es que entrale al principio ¡Cuál principio! No digas palabras Así altisonantes No digas groserías No chinga tu madre Aquí ven y ponte bien Para que ahí en tu casa Silvas y no les pegues A tus hijos Hija de tu puta madre No es que así Le pegaba A tus hijos A tus hijos Pinche vieja neurótica Culera Así Así Porque así me cae de madre Muchas veces Tiene en su cara Así me decía Fíjense compañeros Me decía Mira No se puede tener Las dos cosas La cara de pendeja Y ser pendeja La cara de mal Y ser malo O sea Ya llevas un avance Madrina Ya Te vas creciendo Te vas creciendo Te vas creciendo Ya sin que te ayude un poco Pero así te tiene Madre Es otra manera Así Te vas dando cuenta Dentro de alcohólicos Esta madre No es para figurar Muchos güeyes así Ahora hay un pinche Puto desmadre Que trae Ahora ya no vino El señor Nada más Fijo Se puso bien Dos horas Se bajó Y se fue Yo creo que Yo así me preguntan Que ya le decías A usted le vale Verga De donde sea Yo soy de donde sea A donde me inviten Y donde quiera ir Y donde me sienta a gusto Porque los hijos De su puta madre Así los alcohólicos Son unos pinches perros Que te quieren ver abajo Esa es la neta El pinche Lo que más abunda Dentro de alcohólicos La verdad Es la emoción De la guía La neta Y luego así se pone Madre Porque el día es mirón Crece El día es mirón Pesa eh A mi para que yo Me ponga así Nervioso Esta culero eh Y cuando vaya a subir El huevo Y me vaya a dar Una putiza Pues ya me rebasó Si ya rebasó El pinche viejo Nacho ese Pinche viejo Y así me acuerdo Cuando llevo el huevo Lo bueno Ese es otro tema Y así La neta Fundeando Porque siempre andas Fundeando Por una nalga Esa es la realidad O por una ojete Siempre quieres Llamar la atención Hija de tu pinche madre Así poniendo Mal a la banda Pero que te crees Que la que se pone Más mal Eres tú Así llegaba Y estaba sentada Aquella así Al lado de Del alijado Y le decía Como que están muy juntos ¿No? Ahora ya resulta Que hasta te dan celos Pinche celoso Inseguro No amigo Pero es que ya Están juntos No mames O sea Ya nada más te falta Que le agarres la verga No pues ya se la agarré Y no está De cuenta te dan Y así Vayas así Según recorrido la mía Y viniendo allá Admiror Y te quedas así De pinche De cazuelas Ahí con tus papás Pinche mantenido Hijo de su puta madre Porque es bien a toda madre Yo no había vivido Esa parte Así de ser Un pinche chango Así mantenido Es bien de poca madre Pero que se siente Hijo de su puta madre Cuando pasa la canasta Y solo por hoy Hijo de tu puta Le voy a ir a esta mesa Mi corazón no llega Hasta atrás Me cae de madre Padre Pero muchas veces Vienen y te dicen No es que es a toda madre El Davidcito Pónganse a la verga Por eso me caen en la verga Así Pinche gente Dos caras Porque así soy yo Yo soy pinche apuñala Por la espalda O sea Mis características Es azor Hablar mal Del ausente Esa es la neta Porque no tengo Los huevos De decirle Te me cae en la verga Hijo de su puta madre Porque usted Tiene papá Que lo mantenga Madre que le plache Y le lave Pinche perro Y todavía Usted no trabaja ¡Mátelo! Y toda se duerme con ella ¡Ja! ¡No! ¡Es de verga de mancharse ¡No! Así Y de otra manera De calle madre Es difícil De hecho De alcohólicos No dimos Quedar bien Cuando lo andas diciendo Que te hagas rompiendo Tu madre ¿Verdad, don Jim? yo si te vi hijo de tu puta yo si te vi yo pótame a la verga el padrino para que estuviera lavando los baños junto con su padrino la neta al chile a mi si me vale bien verga la neta no es porque no he tenido la oportunidad de hablar del ausente no he de encontrar nada así así pero nunca me ha gustado su terapia tanta reflexión que hay en la verga te vas a romper tu madre la neta mejor antes esternar tu verdad ojalá y se hace de gripa padrino vas a ir a hablar al doctor la neta ya la terapia tiene que cambiar así muchas veces puro pinche grito no vale verga ni se entiende ni sabes que haces aquí y me cae de madre pues se van igual así dicen muchas veces me cae de madre vete al principio pero cual principio no saben que es un principio el inicio el que solo por uno los años no cuentan así te hayas ido a romper tu madre con ocho con diez con quince con veinte pero así como siempre quieres brillar así quieres sacar una feria de ventaja pues cobras mira que poca madre ponte a trabajar hijo de tu perra madre ponte a trabajar así me tuvo que decir acá el pinche huevo dice ya hijo de tu puta madre antes me decías que no tenía ni para una pinche patineta bueno ni un patín del diablo no tienes carro y no tienes ni para la gasolina perro bueno no traes ni cigarros hijo de tu puta madre que andar así así de méndigo porque seas méndigo méndigo huevo pinche como cuando hagas así todo lo que te caiga y así como que cuando me quieren pagar si les cobro una milanesa pues a poco no estaría mal porque a toda madre se vive de alcohólicos anónimos aunque sea vendiendo discos chaval pero se vive bien ese pinche disco lo vas a vender de tu cama madre padre no mames no saben quien soy yo por eso lo van a comprar para que escuchen todas mis pinche bolas de pendejadas eso es la neta pues oye ven discos así de puta emito nombres no pero bueno así sí ya sabemos cuáles son no ese pinche disco lo vas a vender de poca madre padre no meta cómprenlo está muy bueno adiós 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 su madre su madre está muy bueno o sea no traen nada de terapia así pero trae así medio de una tonaliza no así padre digo porque me cae de mal tanta reflexión cae en la verga que ni te entiendes ya después andas viendo que ovnis y que su puta madre y que Che Guevara y que su pinche puta madre oye y se atreve a hacer la puta güey debes de llegar no ahorita me van a pagar la pucha está bien parido porque llega tarde vayan temprano por el parido no mames no mames no mames ya tiro la muñeca a ganar no tirando la muñeca agarren su pinche muñeca y sus canicas y saquense a chingar a su madre así la junta empieza a las ocho pero ahora empezó a las ocho y media chingopa digo que vinieron nexta la gente ya no le recorre así y la que le recorre anda pidiendo prestado hazme el chingado a favor no póquense bien a la verga si no tienes no vengas aquí lo que necesitamos es séptima güey así para el aniversario queremos hacer unos tacos de poca madre Juanito oye no mames pinches tortas gachas no vamos a la verga hasta ya me dio no vamos a la verga cortos fríos oye no mames y no café yacita no 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 oye oye no 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 pinche café bien batido no chingo de azúcar parece que te estás tomando una pinche puta coca cola neta por eso así no te sube la sangre al cerebro estás muy pendejo muy atropellado así güey por eso eres presa güey así güey en tus pensamientos porque así güey me cae de madre te sientes menos que tus demás aunque tú te veas hacia el espejo y te ves como león así ya cuando caes en la soberbia y te aterrizan y te dicen ya no te quiero bótate a chingar a tu madre déjale estarte arrastrado qué se siente güey al labio al labio al labio sí allí ya así muchas veces le cae de madre así el día de hoy así por eso en los grupos tradicionales compañeros así aminoras la pinche locura pero ves cada hijo de su puta madre como en todos lados ya cuando estás pinche ruco y así por eso dicen las palabras comprometen perro me lo tuvieron que decir miren no llegué a viejo y pendejo ya llegué a viejo estoy todavía pendejo a ver siga criticando a los viejos todo mejor pongale acción hacia su vida güey así porque lo que no haga usted güey nadie lo va a hacer te van a dar un patadón en el culo y te van a mandar a chingar a tu madre cuando llegue el día de veras y vas a estar de puto no vas a juntar la verga vas a estar así güey arrastrándote güey y atrás del pinche árbol escondiéndote a ver cuánto son ya no era el vecino ya no era el ahijado ya era el patrón güey o sea tal tres por uno así es alcohólicos anónimos es lo más formal del informal cada quien llega a la hora que se le quiere se le pegan sus huevos hacen lo que quieren o sea por eso es un pinche reverendo por eso el Dias Mirón así se caracteriza por eso yo ahorita termino de participar y yo me voy a la verga bueno si no vamos a la verga bueno nada más como allá yo me asombrado también vengo a comer oye ya hijo de tu puta madre diario le pides de comer a tu papá y a tu mamá pinche chingadera ya salga por ti ya quieres que te mantengan los alcohólicos como si de veras güey trajeras las perlas hijo de tu puta madre así etiquetas un chingo de mamá esa pinche mamada del face como trae pedos neta Marina y más los mensajes de Whatsapp no de manera de unas chichotas así las pinches pero luego te andan pegando cartelones ay es que es un hijo de su puta madre abusivo pinche falso hijo de su pinche madre hijas de su puta madre andan aventando las chichis ahí masturbar oye no se va a descoyuntar uno ya terminas diciéndole donde nos vemos si quiere entén a mi tepa también no hay pedo yo no padrino ¿o no le ha pasado a usted? no así es este pedo pero es andero está bien la corriente que sea pero que te funcione pero que seas honesto aquí este pedo es que seas honesto contigo no mira que verga te rompes tu madre ¿quiénes? dices ay es que la arreglé fíjense es que me rompí mi pinche madre porque me llegó la soberbia si ya sabemos que eres un pinche soberbio de cagada perro ya sabemos pinche soberbia te lleva a beber y nada más te pincha tu pinche pinche orgullo concholatero pinche orgullo de mosca te lo pincha y a la verga de decir nada más con que no te portes el teléfono la amante o la que traes o la casada la chingada te pones mal ¿no? digo dice dice los que son casados por eso así me tuvieron que mandar a chingar a mi madre por ser un pinche vato así celoso así o sea bien celoso de las piernas y desentendido de las medias ay chingar a tu madre lo que deberías de hacer es comprarles medias a tu mujer calzones hijas de tu puta madre porque por eso te mandan a chingar a tu madre noche tras noche al grupo tradicional ahí para que te vayas ahí con los viejitos de escuchar así pura pinche bola de mamadas la neta dicen es que el príncipe y los ves con una pinche cara de frustración que no valen bien verga neta digo no vamos a chingar a su madre si así voy a llegar a los 20 años bueno que ya tengo cuarenta y seis con sesenta y siete imagínense no mejor me voy a beber ese es mi amigo por eso ya entiendo hacia los que recaen pues pinche frustración o sea aquí dan la clase bien de poca madre te invitan a su casa y dices a poco así no pues mejor vete a beber pues esta madre no funciona así porque la realidad del programa te invita a salir adelante allá afuera no aquí aquí chingue a su madre aquí eres uno más aquí la enfermedad es pareja allá afuera son los belgazos pinche lalito neta güey allá afuera de que te siente aquí que la pongas de poca madre si ni trabajas hijo de tu puta madre te mantiene pinche perro pinche lalo así por eso te pusiste mal cuando se fue aquella porque te mantenía no porque la quisieras te dijo déjame ser feliz perro ya deja de estarte mantenido hijo de tu puta madre que no te da vergüenza lo que tus palabras tienen peso perro pinche es un beso pinche es un beso no es que de verdad fue un resbalón es que me agarraste mal parado hay mi chingas madre no esas chingaderas pinches arrastras a la verga padre no yo voy a hacer uno de ustedes de estos y así me cae de madre compañeros legal perdóname contigo si me voy a casar de veras ahora si te voy a comprar tus calzones en el tianguis de 3 por 15 ustedes estaban todos pinches agujerados más que mi culo y así muchas veces quieres comprar cuando no quieres me cae de madre el deseo soy un pinche ser irresponsable a mi no me gusta la responsabilidad me gusta el confort me gusta el confort a mi me gusta estar sentado así de poca madre que hablan el negocio me lleven el dinero y así todavía la lleve y me diga mira los ganamos tanto 50-50 por eso se cansó sea bueno este hijo de su puta madre me cobra más que un taxi uno dijo es que la protección también vale madrina neta entonces así se aburrió me manda a chingar a mi madre se va con el laicado luego a veces el laicado sale más verga que el padrino y luego el padrino pues ahí medio y tú y bueno en aquel grupo si déjalo es que está muy pendejo él nada más juega con las mujeres o sea pinches changos así bien pinches envidiosos yo que culpa tengo de ser guapo y carismático y simpático te agarro gorditas también Mario no ya huevo ya no lo cuente no ya la robotitas placas como sea chaparritas negro a mi me vale bien verga así lo que caiga yo no soy así un racista madre entonces así me cae de madre compañeros muchas veces muchas veces así llegas al grupo lo único que haces es estar meditando pero llegas a la tanto a la meditación propunta que te duerme así has de decir escucho pura pinche bola de mamadas cuando en realidad subes y no cuentas güey porque te ha ido así dentro de alcohólicos anónimos hijo de tu puta madre la realidad el día de hoy el trabajo está así verdaderamente empezarte a desprender güey con los compañeros que van llegando güey volver a lo fundamental el trabajo pero es más a toda madre estar apadrinando gorditas ¿verdad Mario? así llega así un ser así muy grosón así bien fondeado dicen mañana te escucho es que ya ando bien cansado o sea bien pinche puta comedido con las compañeras así acomide desde güey con tus hijos hijo de tu perra madre llévales para el pan ya no te dicen papá te dicen papán hijo de tu puta madre hijo de tu pinche madre anda sacando a la madre a pasear güey cuando tú no tienes ni para hijo de tu puta madre ya las borré y borré los cigarros perro no te dicen verda oye es que no mames fuman como si de veras estuvieran recuperados estos güeyes pero no compran como si anduvieran fondeando esa es la neta entonces yo no me voy a llevar así mucho tiempo porque ya después es pura pinche puta mamada en realidad de que hay madre aquí le agrada saber más sobre un poder superior nadie cuando llegas esta madre lo único que te debes de aferrar es al grupo esa es la neta a través de eso se va a ir infiltrando pero imagínate andas en el grupo el tercer paso es claro es que esta madre también es clara ahí no están están los pinches viejitos y los gachos neta luego dicen respétalos y que a mi chingue a su madre para pronto fue nada más su legado lo que le dieron y ya ya quieren así como es que cumplimos 80 años a fin de cuentas los seres que cumplen dentro de Alcohólicos Anónimos es por tu necesidad y si vienes a compartir es porque te traen y si vienes a compartir porque eres el que tú te vas a poner bien hijo de tu puta madre así pero no te agrada escuchar así muchas veces tu realidad así te gusta andar así como que en la pasarela nada más saquete y saquete fotos pero de ti no sé ni puta madre ya hasta que se entera uno de la verdad ya venió ya andan cogiendo así de la ex ya se voltearon son re chismosos los tíches alcohólicos así como que luego digo pinche chismoso yo soy bien chismoso esa es la realidad así muchas veces dentro de alcohólicos anónimos quieres venir a hablar cosas así en los puentes cuando en tu cerco no checa me cae de madre el cerco no checa para y no vean cuando te dicen no es que yo soy la mera verga soy hombre de principios y su pinche mal todo lo que trae son principios de lo único con la madre así para pronto en alcohólicos anónimos te preparan para la realidad de lo que viene dicen que a mayor tiempo mayor locura no ven la tele no ven la tele prendo el radio o apago la luz a huevo o si en esta madre así te preparan para lo peor imagínate por una depresión de que te dejó la pinche perra te vas a ir a beber ahora no pues te pones mal pero andas mal de todo andas mal por el dinero andas mal porque andas cogido con el haigado andas mal porque te la andas no hijo de tu puta no te pone mal bueno hasta la junta ya te aburriste te puedes sacar a chingar a tu madre así muchas veces así el alcohólico es más fácil que hable de Dios que de porque así se respalda de atrás de algo que no conoce así Dios es como un enigma desconcertante así como el alcohol es como el Sancho todos saben que existe pero nadie lo ha conocido así la neta yo lo conozco yo lo conozco ¿es al Sancho? si pues eso es normal porque pues luego cogen hasta en tu cama y ya llegas y dices ahora que pedo porque está toda manchada es que señor el perro si nos puede estar en el aceite no mames la verga de su puta madre y a veces muchas veces me cae de madre sientes así como que el protagonismo de alcohólicos anónimos por eso me cae de madre me fui a romper mi pinche madre por 8 años yo soy recaído rependejo y revicioso esa es la realidad yo recaí con 8 años yo así no me mantuve por sentirme hijo de su puta madre el protagonista de esta pinche mamada y así empiezas a ver todos pendejos nada más tú eres la verga mira mira así tú nada más eres el que las traes hijo de tu pinche madre así tú eres el único que si le hagas a la terapia tú eres el único que verdaderamente si le formas pues ese es tu servicio hijo de tu perra madre a fin de cuentas el que le forme o no le forme pues si no que se vaya algún que algo con deleri ¿cómo se llama el deleri? a mí me vale verga que esté el toño que esté sí pues aquí también hay un así de sangre no parece el tema no está mal pues si la pinche te era yo era nacido en grupos así compás así tuve que estar de a cañones en el rebaño sagrado así donde las pinches juntas eran tres juntas así de ayuda tres días parado hacía pan y verde hijo de su puta madre y pasaban 120 pelones así tres días deliviabas hijo de su puta ustedes creen que me va a espantar así unos pinches cinturonazos así que no que te escupan que te peleen no pero esas ya son puras pinches putas mamadas padre no cómo vas a permitirme que hay de madre que te peguen si adentro de alcohólicos o sea no se ponen bien a la verga la neta pues esta madre es de respeto así terapia lo que quieran pero así a vergasos ya no ya ahora ya hasta se quiere enflagelar así pura pinche bola de mamadas luego sepa que me andas llevando a esos lugares luego tú me echaste a perder güey yo iba a ver ahí con los viejitos formándole aquí enfrente del asiento cuarenta y seis güey yo estaba de poca madre ahí con los pinches viejillos así pinches viejos con vergas muertas güey así muchas veces dicen hijo de su puta madre ¿qué hace? y así muchas veces me cae de madre el individuo es más fácil que venga el pinche morbo que a su recuperación esa es la realidad me cae de madre porque le agrada así estar figurando dentro de alcohólicos anónimos que vean que yo si les salgo que vean que yo voy a todas a mí para que chinguen a su madre porque el día que te anda cargando tu puta madre los pinches alcohólicos te mandan a chingar a tu madre para pronto neta así yo ya no quería saber así nada de alcohólicos anónimos ya me iré a beber como otro chiqui no viva la chingadina esa no se fíjate no le anda Toño pero bueno así y muchas veces te resientes con los alcohólicos porque no te dan la ayuda como tú quieres o sea quieren que vayas wey así quieres que vayan wey a que te pinden que abran el negocio y que te den el dinero como te den hacia la pendeja de tu vieja wey o de tu compañera hijo de tu puta madre por eso llegan wey y se la llevan luego me cae de madre no dicen la neta como vive así decir es que he sido un pinche ser miserable que no me he podido desprender ni de una pinche cocina bueno me cansa de cargar el pinche gas o sea pinche miserable hijo de tu puta madre esa es mi realidad no sé la de ustedes ¿verdad? ustedes así se ven que si están bien recuperados que si le entran así aquí se ven las aportaciones ¿no? reflejado hijo de su puta madre pero no sea para irte a coger porque pides uno hasta con jacuzzi hijo de tu puta madre aunque aquí no le avientes pero ahí así le avientas ¿no? así con la hijada con la doceava o con la próxima prospecta ¿no? entonces de una otra manera así compañeros a mí me ha funcionado esta mala otra vez de llegar y decir mi pinche bola de mamadas llegar temprano a mí me decían la junta empieza a las 8 y la junta empieza cuando usted llega y la junta termina cuando usted se va a chingar a su madre así es que miren compañeros yo ya no me voy a aventar más tiempo porque hay cada hijo de su puta madre que se avientan unas pinches mentiras bien largas aquí dos horas dos horas y media hasta caen en la verga irrepetitivo irrepetitivo y su pinche madre y ya al último cuando se van a bajar lloran le entran al dolor ya cuando se van a bajar ya le entran al dolor se le salen sus lágrimas así compañeros así compañeros que maría así Dios a mí es otro pedo compañeros así yo no les puedo hablar de Dios porque en realidad a Dios nada más se le lleven en el corazón y en las acciones no en la boca y por su puta madre porque es lo más fácil de hablar es que Dios me devolvió pues ahí viene el paso el primer paso solo un acto de neurovivencia pudo arrancar esa obsesión la pertinencia en la mente de querer beber así pase lo que pase güey suceda lo que suceda güey así muchas veces hijo de tu puta madre tienes que darte cuenta güey que me cae mal dentro de alcohólicos anónimos haces más mamadas que en la actividad por eso vete así como estás hijo de tu puta madre y hasta parece que te vio cívico de tu puta madre la neta así de donde alcohólicos anónimos y pinche actitud ha sido más culera que en la actividad ese es la neta pinche jardín de la calle con la oscuridad de tu casa así muchas veces te agrada más estar poniéndola bien la puta que verdaderamente poniéndote bien con tu familia sales un chingo de fotos ahí en elías mirón con el huevo con el... con todos cuando vas a cerrar una foto con el cifo cifo de tu puta madre así cuando te vas a sacar una foto así güey con tu madre con tu padre cuando vas a ir a hacer servicio hijo de tu puta madre andas de servidor aquí bien de poca madre y ahí en tu casa te piden un favor y pones carotas hijo de tu puta madre no te agrada hijo de tu chingada madre te dicen ven por las tortillas dale verga hasta por las tortillas tengo que para tragar pues así te mandaban cuando estabas de a culo al ex amo perro te robabas hasta la séptima así y así le salía y llegaba a ser padre y no apuntabas la madre pinche raterillo de séptima así cuando te vas a sacar una foto con tu mujer así yo veo al coñir que es un chico de fotos pero puras falsas el año pasado ay perdón bueno es que aquí es pareja la venta hay personalidad no entiendo nada de eso yo lo único que he podido entender es que el día de hoy no debo de beber ni alcoholizarme ni drogarme así me cae de madre suceda lo que suceda desde que llegué me dijeron hijo de su puta madre muera quien muera nazca quien nazca coja quien coja usted no debe de beber perro y vivir ese proceso así en las pinches almohadas del olvido las cobijas de la conmiseración y tu pinche colchón todo miado por el otro y llegas para no sentirte solo perro y te compras tres perros primero dos así la realidad es que no te gusta porque lo único que te gusta es depender así de una persona no que seas responsable no eres responsable yo no soy responsable yo nada más cumplo para que no se vaya y de todo todos cumples si se va y luego no cumples para que cumpliera ella que no daba así no se en la red luego dicen es que con trabajo y sin trabajo no chinga tu madre si no traes un clavo te sientes de la verga es mentira es mentira es mentira que con dinero y sin dinero pues si ve ya sabemos luego luego se refleja en la cara de un hijo de su puta madre que no trae dinero pinche cara de tristeza así bien culera luego que no se venden los discos menos estos menos los de este ojete es como los van a comprar así muchas veces compañeros regálame otro pinche café ya me dio calor y todo pinche bochorno así 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 viene así cuando se le está descongelando la chuleta hija de su puta madre y la pinche lo chulosa hija de su puta madre se le está descongelando la pinche chuleta y anda con su pinche puta carota ay no me agares y ahí la gota de alabérdica de mi puta madre yo que culpa tengo pinche perra no que te hayas tragado la manzana chulera así deberías respetar a tu madre a tu padre así te gusta hijo de su pinche madre siempre nada más ponerte bien a las costillas de los demás esa es la realidad así por eso luego en el grupo tradicional escucho a los viejitos así ya digo no ese pinche viejito lo que debería de hacer es irse a cuidar a sus nietos el hijo de su puta madre si es que tiene así y no a su hogar porque hogar le queda grande la palabra a su casa a través de la viviencia tienes que compartir la experiencia hijo de tu puta madre como le has hecho para poderte quedar wey pero no tan puteado wey a esta madre es de así aventarle tolerarse este pedo y cuidarte wey ya dejar de andar de pinche perro mi cajero de andarte puto arrastrado de andarte así chingando a tu puta madre tanto pinche inbox cae en la verga bueno ahí descubres todo padrino ahí estaba todo plasmado así en el inbox así como cuando vas a la hacienda maldita plasman todo y ahí estaba todo plasmado entonces compañeros pues yo les agradezco a los que vinieron y a los que no vinieron también mejor así nos toca de más comida la neta yo traigo un chingo de hambre la neta entonces de una otra manera y pues gracias por haber venido chido padrino neta porque así esta madre así es pero pues no le vayas a hacer como yo pinches arranques de caballo fijo y trotes de burro viejo así empieza a los hijos de su puta madre a recorrerle así que la milla y que vámonos bien tendidos y que su puta madre después se les sacaba el flow llaman el flow chido y que y solo por hoy no pues díganles que si mangan si vamos hijo de puta madre para eso me gustaba entonces así esta madre compañeros a mi me ha funcionado así sin cobrar un dinero está bien de poca madre y así de los alcohólicos la realidad ¿no? pero ya cuando te necesitan así para la junta y a ver cuánto vas a aportar para el aniversario y si te haces bien pendejo bueno ya les voy a ir hasta mañana que les vaya muy bien venganme para la noche padre si no te entiendes que lo vas a hacer si se duenan dos tres putos se duenan pinches changos envidiosos hijos de su puta madre oye que culpa tengo padrino es que hay y mira el que es perico donde quiera es verde y el que es pendejo donde quiera pierde al chile neta así te sientes bien verdad de dios cuando en la realidad no vales bien verga así tú güey tú que me estás escuchando así tú pinche David sí porque estoy hablando para mí no le va le va se le echa le ja sí no falta el pinche puto resentido puras oye esas pinches putas mamadas yo bueno a mí no me vayas a su vida yo te tuve güey yo te tuve no es cada pinche compartimento más pinche chapa que su puta madre neta más pinche trabajado y más elaborado que su puta madre no suban y digan la neta hablan de principios cuando no saben ni lo que es el principio neta así la unidad si usted hijo de su puta madre nada más nada más sí porque si hablamos de principios pues la unidad tienes ¿verdad? ¡Contesta! ¡No contestes! la unidad es para ti para ti para ti así no me la creas tan en serio así tú vienes a compartir a manche miseria así güey pinche miseria existencial y porque has quedado así güey así a punto güey de que se te rompe el pinche papá ahora ya los pinches enfermos fíjate pinche bola de mamadas ya los enfermos ahora ya dentro de alcohólicos anónimos los hijos de su puta madre se vuelven psiquiatras terapeutas cuando se les olvida se vienen de la pinche ¡No! pues esta madre te da la facultad de mentirle a cualquier hijo de su puta madre pero tú no te puedes mentir pinche chingadera por eso yo soy un pedazo como dicen es que ya no digas así los tradicionales no tienes las máscaras tú güey no lo tienes 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 que liberarlo no lo tienes no lo tienes que liberarlo no lo tienes está muy feo el güey entonces no queda guapo así como le doy un beso así entonces no se le olvida ya al individuo ya después te quieren decir que son terapeutas y psiquiatras y que traen así como que la piche la verdad absoluta, cuando en realidad toda su piche caminar es una puta desgracia así como el mío, así luego me dicen oye, ¿por qué no nos ayudas haciendo un apoyo de terapeuta y en un sistema terapéutico? No, 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 chinga, viene a tu madre primero ven y alivianate tu hijo de tu puta madre ven y esterna tu verdad salve, nada más ya no vengas enmascarado y que digas que te ha funcionado un chingo el programa, porque si de esas nos vamos ni te has bañado hijo de tu puta madre no, así yo no, por eso no vine ayer para abrazar al pinche viejo ese mugroso del pig, no, vamos a la verga, primero que se bañe pinche viejo mugroso, la neta al chile, a mí si me vale bien verga, porque también me enseñaron los alcohólicos bañes hijo de su puta madre peínese, que va a dar así que aspecto va a dar si el programa es de atracción no de promoción que puede traer así manje vitro de vi maraví jika sal tu madre jika sal tu madre jika sal tu madre jika sal tu madre Fíjense, es que... Entonces, si no, otra manera, compañero... Si, ya no voy a bajar porque ya también fueron uno. Si, si, ta pinche puta mamada que hay en la verga. Pues la realidad, compañeros, es que Alcohólicos Anonymous funciona a través del tiempo. A través del tiempo y de la constancia y de la perseverancia que estamos dentro de la... Así muchas veces Tienes así resultados inmediatos Así pero sin un trabajo de esfuerzo Y esta madre es a través De el esfuerzo Así empezarte a liberar Echegoísmo pero aquí en la grama Así es ese libro Para mí yo les agradezco así Yo les agradezco al grupo así Que abrió las puertas La neta porque yo venía así muy dado A mi puta madre y sigo estando Pero aquí fue donde me dieron el apoyo Así estos compañeros La neta y me arroparon Yo por eso el día de hoy a mi me vale verga Si creen que soy del Días Milón O si soy de donde sea a mi me vale verga Yo voy a donde me siento a gusto Y donde quiero estar pa pronto La neta Así he obtenido cosas chidas De así De mis padrinos de todos los del Días Milón Que bueno padrino Esta madre es así de evolución La neta Así esta Este es el segundo año que estoy aquí Haciéndome pendejo pero estoy Así yo les agradezco haberme tomado en cuenta Y inviten gente nueva No me inviten pinches carcachas viejas como yo No vale verga En vez de dar alegría Dar tristeza No mames No vamos a la verga No mames Si ya nada más de verlo ya me puse triste Si a mi no vale verga No a que me invitas bobo No me diste 500 baros chinga a tu madre No me voy a decir Sáquenle la de los maquillitos No me voy a decir a la mierda Yo les agradezco a cada uno de todos los del Días Milón Esto así es compañeros Y si se abre otra fuente de vida Que bueno Siempre se necesita de algo De otra fuente de vida Y nada más para abrir otra fuente de vida Pues se necesitan Unos resentidos Una pinche cafetera Y así una estufa Y a la verga Funciona Nada más A fin de cuentas Es una cafetera Un resentimiento Y así como que querer brillar Cuando en la meta Hay estrellas Que ya están apagadas Lo que llega es el reflejo Están años luz Gracias y 24 horas ¡Séguro!